Bueno mis amigos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Again! ¡Gracias! ¡No! ¡Tingaremos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Farahuey, Farahuey. Corne. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, guys! ¡Es hot! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hat! ¡Faragüey! ¡Faragüey! ¡Ay! ¡Faragüey! ¡Faragüey! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 18 17 18 20 20 21 20 21 22 21 21 22 22 23 22 22 23 23 24 24 23 25 24 25 25 26 26 27 20 26 27 ¡Faraway! 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 ¡Torne! ¡Sweet! ¡Ay! ¡Woof! ¡Sweet! 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 ¡Come on! ¡Right there! ¡Woo! ¡No good! ¡No good! ¡Puntillita! ¡Póngala in! ¡In! ¡No matter what the distance! ¡Póngala adentro! ¡Sweet! ¡No importa la distancia! ¡Lo que cuenta es la canasta! ¡Uf! No ha 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 ha! ¡ific! ¡Pancha! Thank you, thank you, Alem. Come on, come on, come on. Ok, right there. Done, done for now. Now we got to make the free throws for this practice.